Supermercado Mayorista Jaguar, una empresa nacional que llega a General Roca para toda la región del Valle y Línea Sur. Más surtido, los mejores precios, ofertas y promociones todos los días. Tu compra inteligente ahora en Roca. Con Jaguar, los productores de la región pueden ofrecer, vender y distribuir a todo el país y el mundo. Mayorista Jaguar, más, más y más. Visitanos en www.jaguar.com, de Roca al Mundo.